Bueno, vamos a hablar ahora de lo que sucedió el fin de semana. Frente a Villa Constitución, quema de pastizales volvieron a incendiar la alarma respecto de este desastre ambiental que se está viviendo ahí en la región. Ayer realizaron un corte los vecinos, sectores también de organizaciones ambientales y todo el sector de la población que está realmente afectado por estos incendios y buscándole también una posible salida, intentando poner este tema en agenda ante la destrucción indiscriminada, sin duda, de los pastizales. Así que estamos en comunicación con Juan Camellia, él es integrante de la Multisectorial de Humedales en Rosario. Buenos días, Juan, Leo Méndola y Tomás Máscoló, te saludamos. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias por la comunicación, gracias por conectarte, Juan. Y te queríamos preguntar primero, ¿cómo fue el corte de ayer? ¿Por qué definieron tomar esta medida y realizaron ahí el corte en el puente? Bueno, el corte del puente nosotros lo venimos haciendo desde el año pasado, ¿no? Lamentablemente esto que decías de las quemas en las islas no es algo exclusivamente de este fin de semana, sino que hace bastante tiempo que se viene dando. Y entonces fue un volver, volver al puente, porque después de lo que fue la travesía por los humedales, que nos fuimos remando de Rosario hasta Buenos Aires para entregar un petitorio para que se siga el tratamiento de la ley de humedales, volvimos y otra vez los incendios frente a Bella Constitución, frente a San Pedro, frente a San Nicolás también. Así que, bueno, en este contexto de campañas políticas también, la idea es como presionar lo más posible al arco político para que se tome realmente este reclamo que es tan importante y que no es de la multisectoria de la humedad, es un reclamo social por la preservación de la humedad, por la preservación de la vida en la humedad. ¿Qué se sabe de estos últimos, digamos, de los últimos hechos, de los últimos incendios? ¿Se sabe algo de dónde comenzaron? ¿Si era en tierras privadas, en territorios, terrenos privados o también en terrenos públicos? Nosotros tenemos datos de la gente que nos manda a nuestras redes sociales y dicen que donde se estuvo quemando, ahí frente a Bella Constitución sobre todo, son terrenos privados de gente que hace ganadería. Esos son los datos que vemos a través de las redes sociales. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo en los vecinos de Bella Constitución o mismo también el impacto que genera en toda lo que es la ciudad de Rosario? Bueno, uno de los temas también, ¿no? Estamos en medio de una pandemia a nivel global, que estamos todos muy atravesados por esta situación tan terrible que estamos viviendo y las quemas también tienen una incidencia malísima en la salud, ¿no? Teníamos reportes de distintas problemáticas de gente con problemas respiratorios, por ejemplo, lo que es respirar el humo, tragar esa ceniza, fotos con las cenizas en las manos. Eso con respecto a lo inmediato, ¿no? A lo que produce inmediatamente el humo. Y más en el largo plazo, pensar que la humedad es el ambiente que nos da de beber el agua que tomamos 20 millones de argentinos, ¿no? Entonces, si en estas casas empiezan a proliferar actividades contaminantes, bueno, es obvio que eso va a resentir la calidad del agua que tomamos los argentinos y las argentinas. Por eso es tan importante la humedad, porque de ahí, entre otras cosas, sacamos agua para beber, ni más ni menos. Juan, y los incendios son noticias que vienen de años anteriores también. Los gobiernos de Perotti o el gobierno municipal, ¿qué respuesta le da frente a esto? Y la respuesta, la verdad, que es muy pobre. De hecho, en lo que va de este año, la provincia de Santa Fe no ha repuesto los focos de incendio en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que es un compromiso que tiene el gobierno provincial. Así que estamos en ese punto, digamos. Ni siquiera están informando los focos de incendio como debieran. Pensar que en Santa Fe, en Santa Fe, solamente el 4% de la superficie está protegida. El 4% de la superficie en Santa Fe está protegida solamente. Esto habla de muy poco, poquísimo, poquísimo. Y no es que Santa Fe no tenga lugares para proteger, tiene muchísimos lugares para proteger. Lo que acontece es que, en realidad, se tiene un pensamiento más cortopracista, en mi opinión, de explotar la tierra como dé lugar, y bueno, sin pensar en el futuro ni en la salud de población. ¿Cuáles son, por ejemplo, las zonas que están protegidas? Esta diferenciación que haces entre, bueno, un 4% de zonas protegidas y el resto, digamos, que están liberadas, digamos, para la actividad privada. O sea, esa es un poco la lógica. Claro, todo territorio que no esté explícitamente normado para que sea una reserva para estar protegido, evidentemente queda en las manos del mercado y de los intereses privados. Tenemos una pequeña reservita nueva acá también, frente a Rosario, por suerte, que es Santa Fecina, en las Islas Mástiles, y después tenemos una reserva más al norte también, cerca de Santa Fe, que, como te digo, contabilizan esto del 4% del territorio provincial solamente. Una situación más que preocupante. Otro dato también curioso, Santa Fe no tiene ningún, cero, guardaparques nacionales. Ninguno. Bueno, esto habla un poco de la visión productivista, yo digo cortoplasista, ¿no? Claro, claro. Que tiene este gobierno ahí. Sí. Que evidentemente tenemos que torcer, ¿no? Porque no puede seguir así. No, me suena también este dato, ¿no? De ningún miembro guardaparque, desde ese punto de vista, ningún recurso humano puesto en función también de la protección y áreas tan bajas. O sea, cierra bastante también el esquema en función, bueno, de un modelo productivo, de un modelo, entre comillas, de desarrollo que se pretende plantear para el crecimiento de la provincia, ¿no? Cuando ves que están realmente arrasando. Por eso, también el impacto que genera cada vez que aparecen en las redes esas imágenes, el fuego, el humo, y que genera tanta bronca también, sobre todo por la falta de medidas que se están tomando hasta el momento. Estamos en comunicación con Juan Camelia, que es integrante de la Multisectorial de Humedales en Rosario. Y Juan, ligado a esto y a esta problemática, ¿qué explicación le encuentran ustedes? Ustedes, bueno, decías también que fueron parte de esta actividad que se realizó en su momento, vinieron remando desde allá hasta Ciudad de Buenos Aires, hubo una marcha acá por la ley de humedales. ¿Por qué te parece que está, en este momento, cajoneada de la manera en que está, digamos, frenada esa ley, ese proyecto de ley? Bueno, lo más preocupante es que ya a esta altura ni siquiera hace falta hacer adivinaciones porque lo han dicho muy claramente los legisladores cuando les preguntamos adentro del recinto del Congreso de la Nación qué era lo que pasaba con la ley que no avanzaba, ¿no? Ahí admitieron y están dentro de las redes de la Multisectorial de Humedales, está el video, lo pueden ver de primera mano, que dicen claramente que el problema es que hay intereses económicos en el medio, no solamente de privados que tienen estos emprendimientos ganaderos, agropecuarios y también inmobiliarios, sino que también hay intereses económicos de parte del Estado, ¿no? Digamos, el Estado en este momento está en una carrera loca por conseguir dólares porque estamos en una situación financiera a nivel internacional bastante apremiante y entonces se piensa a este territorio como la posibilidad de extender la barrera agrícola y de producir en estos territorios, ¿no? Es una cuestión meramente económica que soslaya, como digo, la importancia de los humedales para lo que es el equilibrio ecosistémico. El humedal es un ambiente vital para la conservación y la reproducción de la vida porque como está gobernado por el agua y el agua es la principal fuente de vida, en el humedal se reproducen infinidad de especies y como digo, tienen un impacto importantísimo, vital en el equilibrio ecosistémico. Algo que en estos tiempos está muy amenazado, ¿no? Como sabemos por el cambio climático y distintas situaciones de contaminación que están realmente en un estado muy avanzado. Bueno, la argumentación sin carpa, digamos, le podríamos llamar, ¿no? O sea, vamos, te digo directamente el problema que tenemos que hacer producir a esto en función de... Para tener dólares. Claro, de conseguir dólares, más allá del impacto ambiental y obviamente, ¿no? También a mediano plazo y ya a corto plazo de cómo afecta a toda la población de la zona. Juan, te agradecemos por tu tiempo. Me mencionabas recién las redes de la multisectorial. Así que recordamos, también en Instagram y en Facebook, los pueden encontrar como multisectorial de Rosario. Multisectorial Humedales. Humedales. Multisectorial Humedales en Rosario. Así es, multisectorial Humedales. Chicos, muchas gracias por el contacto. Sigamos acerca a este tema. Y a mí me gustaría aprovechar también para decir esto, preguntarle a la gente si escuchó a su candidato, si escuchó a su candidato hablar de las quemas, hablar de los problemas de clases ambientales. En este momento de elecciones, aprovechemos para hacer estas preguntas. Claro. Desde el Frente de Izquierda somos una lista 100% verde. Te respondo yo como candidato también, ¿eh? Gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Saludos. Bueno, ahí pasaba miembro de la multisectorial de Humedales, Juan Camelia, y mencionaba, bueno, por un lado, las causas, ¿no? De estas quemas, de la quema de pastizales, la argumentación sin carpa de sectores también que están ligados al poder del Estado, ¿no? Al poder ejecutivo, o sea, respecto de que hay muchos intereses económicos que dicen que están detrás de estas quemas. Y lo que mencionaba como pregunta, ¿no? Pregúntenle a sus candidatos qué dicen de la ley de humedales. Bueno, hemos tratado, ok, charlamos, ¿no? También la cara durez de Cabandié, por ejemplo, ministro de Ambiente, quien alrededor del hecho que habían sido la llegada de los carpinchos al Nordelta también había dicho que se trate la ley, que se discuta como si no tuviera ninguna responsabilidad. Y también los sectores que, como decías vos, Tom, venimos peleando y poniendo esto en la agenda. Bueno, vos como candidato acá en Ciudad de Buenos Aires, y también, bueno, ni hablar Miriam Bregman, Nicolás del Caño, ahí levantando la bandera de que se trate la ley de humedales y empujando este debate público. También estuvieron en la marcha que se realizó acá cuando había terminado esta caravana de yates que habían llegado desde el río Paraná hasta Ciudad de Buenos Aires para poner en debate la ley de humedales y que se trate ya para evitar que siga sucediendo esto que sucedió ahora en Villa Constitución.